Sale jugando por el sector central, Rack que cruza la pelota de izquierda a derecha, la espera a Kevin Méndez, la baja bien, el número 10, arranca y regará y toca la pelota para el masquitanche largo de la cancha, el centro al medio, ¡Abel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Abel Hernández! El centro que vino desde la derecha de Aguirre Garay, fue a buscar en la entrada del área chica Abel Hernández, otra vez le ganó al defensa y cruzó la pelota contra el palo derecho a los 4 minutos, pasa a ganar Peñarol Abel Hernández, Peñarol 1, Boston River 0, 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés ¿Cómo va arriba? ¿Cómo gana? Porque va contra un marcador, creo que es contra Ayala, que va con él, pero que no lo puede controlar, se juntan los dos zagueros de Boston River, pero les gana igual y termina metiendo ese cabezazo para poner en solo 4 minutos el partido 1 a 0 a favor de Peñarol Sonríe la joya Abel Hernández que lo va a gritar contra la Henderson, ya no baila la joya, pero si dedicatoria, corazón al cielo, después a buscar al basquito a Aguirre Garay para abrazarlo, gana Peñarol 1 a 0, indicaciones que da el técnico Darío Rodríguez, también el abrazo y algunas correcciones de Cristóforo para Damián García Están ganando Peñarol 1 a 0, con gol de Abel Hernández a los 4 minutos, frente a Boston River, sale por derecha Menose, Menose levanta largo, allá espera Abel Hernández, salta y gana de cabeza, la baja bien para Aguirre Garay, Domina el basquito, corre Méndez, va y regará y amaga el centro, Mancilla que gana, llega Abel por el segundo palo, gol, gol de Peñarol Abel Hernández, qué error el fondo de Boston River, durmió la siesta, salió el arquero, le quedó Abel Hernández y definió muy bien entre el palo y el arquero para marcar el segundo, Abel Hernández, no estaba Menose en el área, gana 2 a 0 Peñarol, 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Digo, más allá del error que comete la defensa, que saca mal esa pelota y le queda, qué golazo, que le agarra muy sesgado, tenía muy poco ángulo con un arquero que le venía cerrando el primer palo, medio desesperadamente la clava contra el palo, el otro palo, bien casi contra el palo, tremendo remate para poner el 2 a 0 en un partido que parecería ser que se pone mucho más fácil de lo que era previsible Y a gritarlo al mismo lugar, allí sobre la tribuna Henderson, el noveno gol de la joya de Abel Hernández en Peñarol, qué definición contra el palo la puso Alejandro Apú, el técnico de Boston River, que salió allí a hablar con sus jugadores, a darle aliento, tranquilo Dario Rodríguez, puño apretado, mirando hacia la tribuna Henderson los festejan los hinchas de Peñarol, gana el mancha 2 a 0 va a levantar desde la derecha, la pelota, la acomodó Torres, da la orden, el árbitro, arranca Torres, el centro cerrado la pelota en el área, está gol 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 de Boston River para mí terminó definiendo adentro del área, chica, solo a Yala frente al arquero que quedó clavado abajo del arco el centro que cayó en la entrada del área, chica cayó Rack, rebotó la pelota y le quedó a Yala a los 5 minutos y medio para descontar casi sin proponérselo se pone a tiro Boston River, 2 a 1 el partido 13 a 0 si no lo sentís, no lo entendés qué entrevero, ¿no? que estuvo ahí adentro del área, se cayeron le dejaron la pelota servida, yo creo que hasta dudó de encontrarse en esa posición tan simple y finalmente termina metiendo un tacazo, un puntazo para poder convertir el gol y poner por lo menos en partido a Boston River y darle algo de emoción a este juego con fuerza lo grita el técnico Alejandro Apud también la alegría de Ayala que rápidamente fue a buscar la pelota para que se reanude el encuentro, se chequeó, se confirmó el tanto la bronca de Thiago Cardoso con Jonathan Rack por lo que pasó allí adentro del área gana Peñarol pero 2 a 1